Hola gente como les va bienvenidos a un nuevo video unboxing de otra figura amiibo que me compre el otro día antes de la operación que me hicieron el otro día así que bueno el día de hoy como verán si el título del vídeo voy a hacer un unboxing de esta figura esta hermosísima figura mira esta de aquí la figura de amiibo de los pikmin de la franquicia pikmin una franquicia de nintendo bastante de nicho que bueno tiene sus fans y que bueno nunca ha estado es una franquicia que la cual nunca ha estado al nivel de franquicias como mario pokemon celda entre otras que bueno es una ip muy de nicho al igual como le pasa lo mismo que a franquicias como metroid fire keren blen kirby lo mismo pero bueno en el día de hoy aprovechando como yo soy fan de la saga yo he probado sus juegos decidí comprarme esta figura una figura de los pikmin de de la tercera entrega acá tenemos es una figura amigo que la cual incluye los a los cinco pikmin protagonistas de pikmin 3 los que hayan jugado ya sea pikmin 3 en wii uu o la versión deluxe en nintendo switch o incluso el hey pikmin seguro los reconocerán es una figura que que si es que originalmente fue lanzada en el año 2017 cuando salió el juego de hey pikmin en nintendo 3ds que es un juego que yo lo tengo en la colección que algún día voy a jugar cuando me pase pikmin 4 eso sí que bueno pero bueno este amigo salió en esa fecha para promocionar el hey pikmin junto con un amigo de olimar creo que sí además de que según investigué este amigo también no sólo es compatible con hey pikmin también lo puedo usar para desbloquear un traje mí en mario kart 8 deluxe lo puedo usar en que más en smash bros ultimate como si fuera el amigo de olimar puedo usarlo también en otros juegos también tiene mucho uso multiuso este amigo así que nada en el día de hoy voy a abrir esta figura voy a usar el cuchillo que lo tengo por acá que lo estoy grabando ya sentado no tengo que hacer esfuerzo bueno grabando sentado esté bien la operación pero primero que nada les doy muchas gracias por el apoyo la recuperación y creo que sigan apoyándome pero bueno sé que esto no requiere esfuerzo pero bueno el sentado no voy a tener problemas así que nada vamos a empezar a abrir esta figura de pikmin de los pikmin ahí la tenemos el pikmin rojo al amarillo el azul al negro y al rosa que bueno ya les explicaré un poco más así que nada vamos a empezar a ver como siempre digo al abrir este amigo para abrirlo tenemos que hacer tenemos que abrirlo de la siguiente forma tenemos que abrir de estos lados aquí del lado izquierdo y derecho y abajo nunca habrán todo porque si quieren conservar la caja como yo quiero conservar la caja tengo que dejar siempre la parte de arriba sin cortar es así que nada vamos a empezar comenzamos abrimos cuidado a ver a ver a ver a ver si mejor a costada a ver si la puedo si es más fácil ahí está una si mejor me conviene abrirla a costada ah ya para 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 ahí va tratando de no dañar la caja ya que las cajas de los amigos anteriores la de luigi y la de bancho las dañe pero bueno vamos a ver como vamos a ver como esta como hacemos ahí va ahí va ahí va eh lo estoy haciendo bien por ahora ahí va para 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 levantamos un poquito esta es la parte de la izquierda es la más complicada de abrir eso sí a ver tengo que ahí va ahí vamos ahí va ahí vamos lo logré ahí ya está ahí la abrí bien la abrí sin problemas mira por fin me sale abrir la caja sin problemas a ver ahora vamos a subir un poco vamos a sacar la figura con cuidado ahí va ahí está por fin la saqué mira la caja la dejé en buen estado bien me salió por fin me salió abrir bien una caja no la rayé ni nada pero bueno acá acá tenemos la figura a ver vamos a a ver con cuidado a ver ahí está ahí tenemos el amigo aquí los tienen a los pigmin a los cinco tenemos el pigmin rojo que es el pigmin de fuego el pigmin amarillo que es el de eléctrico el azul que es el de agua el rosa que es el de alado y aquí de este lado tenemos el pigmin negro el de piedra que bueno los que hayan jugado pigmin 3 ya los conocerán pero sí mirá mirá que figura acá tenemos que amigo mirá y encima los tenemos ahí parados sobre una plataforma de piedra y tenemos un tornillo aquí como estarán viendo todo como buen detalle mirá mirá que bueno qué bonita figura de los pigmin la verdad si bien pigmin no será mi saga favorita la verdad sí yo el de momento me pasé los tres primeros juegos de la saga el 1 el 2 y el 3 en la switch son un juegazo yo recomiendo jugar la saga pigmin pero bueno tener esta figura de estos de estos bichitos así que estas criaturas está bastante bien pareciendo fan de nintendo si pigmin será una franquicia de nicho será poco conocida pero es una franquicia que vale la pena jugar será un juego de estrategia en tiempo real de un género que no gusta a todo el mundo pero está buena la saga yo recomiendo darle una oportunidad mirá a este amigo y otro detalle curioso que tienen es que los pigmin aquí cada pigmin tiene en la parte de arriba de su cabeza tienen distintas flores o hojas como por ejemplo el pigmin rojo el que está acostado aquí tiene como una flor que todavía no ha florecido después el amarillo tiene ya una florcita el azul tiene una hoja el rosa también tiene una florcita y el de piedra el negro una hoja ay mirá que detalle que detalle que tiene esta figura además de que bueno cada pigmin se diferencia de distintas formas por ejemplo el rojo tiene una nariz puntiaguda el amarillo tiene orejas puntiagudas el azul una boca no sé si la estarán viendo pero el pigmin azul tiene una boca el pigmin rosa que es el albolador el alado las alitas ahí las tenemos tiene y el negro que es el de piedra que está hecho de piedra pero sí la verdad es una buena figura esta de pigmin es una figura que no me arrepiento de haberla comprado tenía que tener tenía que tener si o si soy fan de pigmin ahora yo tengo casi si igual soy fan de pigmin ya tengo en nintendo switch tengo todos los juegos de la saga del 1 al 4 y en 3bs tengo el hey pigmin o sea que tengo toda la saga pigmin para jugar bueno de momento me pasé los primeros 3 pero ahora me tengo que pasar el 4 y el hey pigmin después probablemente cuando me pase esos 5 juegos voy a hacer un video un tierly snaker ordenando del juego que más me gustó al que menos me gustó que les prometo si gente que por si me lo preguntan si gente cuando termine todos los juegos de pigmin además de hacer este video les voy a proponer algo cuando me termine todos los juegos de pigmin voy a hacer un tierly snaker ordenando los juegos de pigmin de esta saga que son poquitos juegos pero bueno es lo que hay para ser de nicho está bastante bien pero bueno está dejando de lado eso esa aclaración esta figura puedo decir que es muy buena valió la pena comprarla ahora la próxima figura que me compraré el próximo amigo no sé voy a ver cuando me lo compro me lo voy a comprar pues ya cuando termine me reposo cuando ya me den el alta de mi casa cuando ya esté todo bien toda la operación esté todo cuando todo ese reposo que me hicieron que estoy haciendo las operaciones que todo bien ahí ya me compraré otro amigo que en la tienda he visto varios amigos he visto el amigo de Donkey Kong el de Mega Man el de que más he visto un amigo de Mewtwo de varios he visto incluso de los de Mario Odyssey que voy a ver cuál me compro pero bueno ya lo veremos así que nada más que decir gente este amigo muy bonito tiene de todo los pigmin un tornillo una plataforma de piedra y un pasto ahí debajo o sea una buena figura valió la pena comprarla así que nada más que no tengo nada más que decir gente en el próximo video bueno la próxima figura bueno la compraré cuando cuando me dé el alta tal vez cuando me salga a comprar el el Paper Mario el remake de Paper Mario la puerta milenaria que va a ser lo próximo que me voy a comprar pero bueno ya cuando termine el reposo lo publicaré lo haré comprar otra figura así que nada más que decir gente esto fue el unboxing de la figura de los pigmin el amigo de los pigmin espero que les haya gustado y nos veremos en otro video que suba así que nos vemos gente y como digo siempre pasenla bien cuídense mucho disfruten de los videojuegos disfruten del anime nos apelan en redes sociales con gente de random y nos vemos hasta la próxima chau cuídense y respeten la naturaleza por favor por los pigmin vigilen y cuiden de de su jardín nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.